Hola, bienvenido a un vídeo más de Reángel TV. Mi nombre es Ángel y soy fisioterapeuta. El día de hoy te enseñaré algunos ejercicios para ampliar arcos articulares de muñeca y brazo. Empecemos. En el vídeo del día de hoy te voy a enseñar cómo movilizar tu muñeca y tu brazo. Son ejercicios que están indicados para todas las personas que hayan sufrido alguna lesión en muñeca o brazo. Pueden ser niños, adultos, jóvenes. Lo importante es realizarlos de la manera correcta, de manera que sean productivos y no causen una lesión mayor. Si aparece una molestia, no dudes en contactar a tu especialista, ya sea en fisioterapeuta o médico en rehabilitación. Vamos a movilizar nuestra mano con la ayuda de la mano contraria. La vamos a mover hacia abajo y con esta mano vamos a forzar un poquito el movimiento. Esto lo podemos hacer cinco veces durante diez segundos. Bien, el otro movimiento sería moverla hacia arriba. La podemos ayudar con la otra mano. También lo podemos hacer cinco veces por diez segundos. El siguiente movimiento va a ser desviarla hacia el lado interno. También lo podemos hacer por el tiempo de cinco series diez segundos. La vamos a desviar hacia el lado externo. Bien, ahora también tenemos que girar la mano. Hay que realizarlo cinco veces por diez segundos. Por último, hay que flexionar también nuestro codo. En este caso, sería empujarlo con la mano hasta que logremos alcanzar la mayor amplitud de movimiento. Y se haría por cinco veces diez segundos. Vamos a enfocarnos en movimientos para los dedos. Podemos empezar moviéndolos con ayuda de la otra mano hacia los lados. Podemos ir de uno en uno. Lo podemos hacer una serie o dos de diez repeticiones. Una vez que acabamos de movilizar los dedos hacia los lados, podemos empezar a doblarlos. Con ayuda también de nuestra siguiente mano. Otro movimiento muy importante es estirar cada dedo. Lo podemos hacer hacia arriba con ayuda de la otra mano. De manera ser gentil, para no causar mayor daño del que pudiéramos tener. Esto es en cuanto a asistencia a movimientos. Lo importante también es que la mano pueda moverse sola. Vamos a empezar con movimientos activos que sería abrir y cerrar el puño. Podemos ayudarnos de algún implemento sencillo como podría ser arrugar una toalla. Lo podemos hacer de quince a veinte repeticiones. Para trabajar un poquito de fuerza podríamos ahora vencer la mano con ayuda de la mano contraria. Nuestra mano que estamos rehabilitando debe de ofrecer la mayor resistencia posible. El siguiente movimiento sería de abajo hacia arriba. También tratar de vencerla. El siguiente movimiento es tratar de vencer la fuerza de manera lateral y de manera lateral interna. Podemos activar también el movimiento de muñeca de manera dinámica haciendo cruces. Más o menos marcando el símbolo del infinito. Y esos serían algunos de los movimientos básicos para estar rehabilitando nuestra mano en casa. Recuerda que este video no reemplaza una consulta con un especialista. Ante cualquier duda, molestia o dolor, no olvides contactarnos via WhatsApp, Facebook o correo electrónico. Y con gusto te atenderemos. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaNucleoreangel. Tu recuperación, nuestra vocación.